Se hizo muy rápido, la decisión fue a una velocidad impresionante. Lo hemos hecho con presupuesto propio. Se han cumplido todas las formas licitatorias y de participación ciudadana. Y está construida, se eligió un lugar, y la razón de ser es que ahí, en ese lugar, era un basural. Un basural que dividía a la ciudad de Villa Mercedes, que es una ciudad de 110.000 habitantes, con un barrio popular como es La Ribera. La ciudad de Villa Mercedes y el barrio están divididos por un río, que es el río Quinto, uno de los más importantes de la provincia. Y luego sigue un basural. Ese basural tenía 66 hectáreas. En ese basural se construyó La Pedrera. La obra consiste, en ese basural, un parque, y tiene una tribuna, perdón, un estadio, con tribuna cubierta para 28.000 personas sentadas. Que para nosotros, para entendernos más fáciles en la Argentina, es decir, un estadio de fútbol, que es más fácil de entender. Aunque está previsto también como para espectáculos culturales. Tiene también un hospital con residencias para médicos, una comisaría y caballerizas, cinco escuelas generativas, un anfiteatro para 5.000 personas, un sector cultural comercial, paseos aeróbicos, con recorridos naturales dentro de flora autóctona, fuentes con aguas danzantes. Que esto fue construido, o las ideas y la tecnología, fue de una empresa de Barcelona. Centro de quinoterapia y circuito automovilístico según norma FIA. Las normas FIA significa que se puede, en ese circuito automovilístico, que sería el perímetro que circunda al parque, se pueden correr carreras de automóvil de tipo internacional. El autónomo era necesario hacer una circunvalación. Pensábamos en un bulevar, pero después del bulevar vimos que era más interesante para la presentación, hacerlo un autónomo internacional. Ahí está en plena competición. Ese día hubo récord en la Argentina de presencia de público. Acá tenemos el anfiteatro a cielo abierto, que es para 5.000 personas. La cancha de básquet, el estadio visto desde arriba. Es muy coqueto el estadio, muy interesante. Ahí está con los fuegos artificiales, que los podemos presentar en el propio estadio, el día de la inauguración. Las aguas danzantes, que también es una empresa de Barcelona la que lo hizo. Y puede corregirnos, o si tenemos algún inconveniente, desde Barcelona. Porque tenemos, bueno, una excelente conectividad y la provincia de San Luis tiene el Wi-Fi gratuito en todo el territorio de la provincia, que cubre 75.000 kilómetros cuadrados.